Es más lindo jugar. Son diferentes sensaciones. Es verdad que mi primer superclásico y tranquilo. En principio supongo que la procesión siempre va por dentro y cuando se acerque la hora del partido los nervios normales. Pero acá lo importante es cómo estén los jugadores y ellos me están demostrando que están con confianza sabiendo que tenemos que hacer un buen partido para atar nuestros puntos. Está la frase y bien clara que los superclásicos son totalmente diferentes y no importa cómo llegan. Sí que en este caso trato de que tengamos cuidado con las declaraciones y bueno, creo que no he leído mucho la verdad, no soy de leer mucho pero no ha habido tantos quilombos así que eso es importante para la tranquilidad de todos. Cualquier lesión, cualquier expulsión cualquier gol te puede modificar todo lo trabajado o lo pensado. Es difícil prevenir qué puede suceder en un partido. Nosotros tenemos una idea esperemos poder concretarla y que el resultado sea favorable para nosotros. Pero predecir lo que pueda suceder en un clásico cualquier circunstancia los pequeños detalles te hacen definir un partido y esos pequeños detalles te pueden hacer perder un partido y hay que estar atento.